Hola amigos, hoy les traigo este video avisándoles que tengo左右 Redoble de tambores Con gusto jajaja Tratratratratratratrantre Malaysia Prea � es que no tengo sonido de redoble de tambor es XDD eh creo que gracias bueno tengo un club de fans les dejo el link en la descripción quiero que se suscriban adios amigos chao chao ¡Suscríbete!